¡Ven a ver esto! ¡Es un mundo infernal! ¿Quién quiere salvarlo? ¡Vamos! ¡Empiece la fiesta! ¡Vamos! ¿Crees que podamos lograrlo? Si tomamos el tren, tendremos una otra. ¿Quién va primero? ¡Kovac! ¡Es tu turno! ¡No, no! ¡Let's stop! ¡Puta madre! ¡Les tublurales de este vagón! Recuerden, no. No podrán vernos si antes mueren. Mata a uno y apuesta a que Petrova se encarga del otro. No podrán vernos si antes mueren. Pueden entrar por ahí y bajar. Kovac, ve por la cornisa del costado. Kovac, ve por la cornisa del costado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!